¿Qué tal? Qué gusto saludarles, un abrazo desde la ciudad de Guadalajara, como siempre, y agradeciéndole al Club de Guadalajara por sus atenciones y por recibirnos en su casa, el Estadio Akron, desde el día de ayer que nos recibieron, nos abrieron las puertas para informarles a todos ustedes de la llegada del nuevo técnico bélico Paunovic, quien ya está en nuestra ciudad de Guadalajara, ya fue presentado la mañana del día de hoy y con quien tenemos el gusto y el privilegio de poder platicar. Pauno, bienvenido primero a Guadalajara. Muchísimas gracias. ¿Cómo te trata México? ¿Cómo te trata la ciudad? Con brazos abiertos, agradezco mucho ese recibimiento de la gente, por parte del club y también por ustedes. Pauno, hablando estrictamente de fútbol y es principalmente la intención, ¿cuál es el fútbol que le gusta a Pauno? ¿Cuál es el fútbol que le gusta transmitir? ¿Y qué es lo que la gente puede ir conociendo? De lo que le vamos transmitiendo también nosotros, pero de lo que tú le puedes ir comentando a la gente, ¿cuál es el fútbol que le gusta? A mí me gusta que el equipo juegue en el campo contrario, que el equipo esté enfocado. Me gusta que físicamente el equipo puede repetir esfuerzos y sobre todo mentalmente ser capaz de jugar y absorber las adversidades, cambios durante el juego, durante las circunstancias climáticas que pueden pasar en distintos campos, que el jugador tenga una fortaleza mental. Y es un trabajo, eso no es darle a un botón, es un trabajo, hay que hacer ese trabajo a diario, hay que crear hábitos que el jugador puede seguir y repetir para que se conviertan en repetitivos. Por lo tanto, yo lo que quiero es un equipo que tenga capacidad de atacar, pero también responder a los cambios en el juego y sobre todo leer las fases que ocurren e interpretarlas bien y luego tener soluciones. Bueno, con el conocimiento que tienes, por supuesto, has tenido jugadores mexicanos en tu gestión en Chicago Fire. A ver, ¿qué concepto tienes, no sé, si para bien o un tanto de repente negativo, en general del mexicano como futbolista? Que lo entenderás, el mexicano es un tipo de una ideología muy distinta al europeo, de repente le gusta este tema un poquito de... se distrae fácilmente, pero otros técnicos europeos han destacado que es un futbolista que se habitúa a la disciplina táctica. ¿Tú cómo definirías al mexicano en general? Sí, creo que hay muchos ejemplos en Europa que han triunfado y que han tenido carreras muy largas. Por lo tanto, lo que hay que buscar es desarrollar ese potencial que tiene el jugador mexicano. O sea, el enfoque, la disciplina táctica, el orden táctico y sobre todo reconocimiento táctico. Porque técnicamente el jugador mexicano es excepcional. Yo en Estados Unidos, mis más pequeños juegan a fútbol y hay equipos y hay chicos americano-mexicanos o mexicanos-americanos que juegan técnicamente un fútbol de maravilla. Pero lo que quiero decir con esto, también luego hay jugadores aquí que vamos, con un talento fantástico. Pero lo que quiero decir también es que hay que traer unas ideas quizás que pueden ser nuevas, pero nada que va a ser fuera de su alcance de poder hacer. Por lo tanto, no me preocupa esto. Creo que vamos a llegar a convencer. Simplemente es ahora la hora de trabajar. Pauno, lo has hablado y lo decías en tu conferencia. ¿Te gusta estar cerca del jugador? Pero también te gusta la disciplina, ¿no? Quien quiera estar, se queda, quien no, bueno, pues... No, creo que esto es fundamental. Y yo entiendo también durante las ventanas de transferencias, jugadores tienen distracciones, tienen llamadas. Lo entiendo y eso lo puedo tolerar hasta un cierto punto. Pero cuando ya la hora se acabe, hay que empezar a definir en el plantel los que quieren estar y los que quieren empujar sobre todo y dar lo mejor de sí mismo para este club. Compañero, nos escucha el nuevo técnico del rebaño, Bélico Paunovic. Gracias, Chema. Estamos platicando en exclusiva con Bélico Paunovic, el nuevo director técnico del Guadalajara. Lo primero, Bélico, es bienvenido a México. Verás lo que es y lo que representa a Chivas. No tardarás mucho en darte cuenta. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo se dieron las pláticas con Chivas. ¿Cómo empezó? ¿Quién se acercó? ¿Quién te buscó? ¿Quién te contó del proyecto de Guadalajara? No he escuchado la primera parte de la pregunta, pero lo que puedo decirles es que para mí esto es, desde luego, un reto nuevo. Tengo muchísimas cosas por aprender, pero también llego con muchas experiencias que, como mencioné en mi rueda de prensa, que son las únicas las que viví, en mis experiencias en Estados Unidos, en mis experiencias en Inglaterra, en mis experiencias también como jugador en España, en Rusia, Alemania, en Serbia. He tenido la suerte de vivir y ver el mundo gracias al fútbol y todo esto lo que me ha dado es proporcionarme unos tremendos conocimientos, experiencias y contenidos que quiero compartir aquí y sobre todo una filosofía, una idea, mejor dicho, de juego, de fútbol que puedo adaptar en cualquier país. Si tuviéramos que definir tu metodología de trabajo, porque han venido técnicos europeos o de alguna parte diferente de México y trabajan a doble sesión y muchas veces al futbolista mexicano le cuesta trabajo ser futbolista de 24 horas al día. ¿Cómo podrías describir tu metodología de trabajo para estar al día a día con los jugadores y más con futbolistas mexicanos nada más, que es el caso específico de Chivas, en donde solamente hay futbolistas mexicanos? Yo lo que quiero es convencer al jugador que ellos son nuestro proyecto, pero también ellos son su propio proyecto. El jugador tiene que entender a invertir en sí mismo, entender que esto es una pasión, es una elección y es una dedicación. Esto nosotros sin su entendimiento no vamos a poder lograr mucho, pero cuando el jugador entienda que tiene que aprender a vivir el fútbol, el fútbol es una disciplina, es un estilo de vida, nosotros todo esto lo queremos ofrecer al jugador, convencer y desde luego demandar, porque es por eso estamos aquí. Y sí, como dije también, si uno no quiere, pues no va a estar aquí. Y desde luego cualquiera que lo quiera y que esté ahora aquí, está bienvenido. A ver, profesor, Alberto Lati, permítame preguntar, hablando específicamente de la actualidad del rebaño, por su popularidad a Chivas, le exigen títulos inmediatamente, ¿cómo construir un proyecto y adaptarse a la forma de juego, a lo que hay, al contexto, puros mexicanos? ¿Cómo hacer esa adaptación? Porque no hay mucho tiempo y sabemos que la exigencia será inmediata y seguramente está consciente de eso. ¿Cómo hacerlo, Bélico? Yo creo que hoy en día hay muchísimas prisas en el fútbol y las prisas llevan a precipitaciones. Por lo tanto, hay que saber manejar estos temas. La presión evidentemente en todos lados existe, más o menos, pero al final la presión interna que tenemos todos por hacer buen trabajo y conseguir resultados es lo que para nosotros es algo que nos lleva, es el combustible que tenemos. Pero lo que también quiero decir, son dos cosas paralelas que hay que distinguir, el proceso y la necesidad, las urgencias que a veces vienen desde dentro, a veces vienen desde fuera. Pero no es nada nuevo. Vamos a absorber todo esto, pero enfocarnos en el proceso y en el trabajo que desde el primer día tiene que estar enfocado hacia la mejora en todos los aspectos dentro y fuera del campo. ¿Qué tal, Bélico? Te saluda con mucho gusto, Bernardo de la Garza. Llegas a un equipo de puros mexicanos. Estamos a poco tiempo de que empiece una Copa del Mundo. Debe ser de alguna manera una sorpresa para ti, que se llega a un equipo de puros mexicanos. Sin embargo, no hay muchos jugadores de mi equipo en la selección nacional. ¿Podría ser para ti una de tus metas regresar a los jugadores de Chivas para que sean parte o sean incluso la base de la selección nacional? ¿Te ves a largo plazo con las Chivas para poder completar este proceso? ¿Incluso para agregar jugadores que en el 2026 completen la selección? Desde luego, eso sería un perfecto desenlace de este reto que tenemos por delante. Pero lo que me gusta de lo que acabas de comentar es el objetivo, uno de los objetivos. Volver a revalorar el jugador Chivas, el jugador joven, el jugador mexicano. Inculcar también la cultura que prácticamente debe existir en la selección. Que no haya mucha diferencia el día que un jugador de aquí vaya a la selección en cuanto a los valores, en cuanto al nivel, en cuanto a su nivel de aportación. Esos son objetivos que también, paralelamente con lo que hablábamos antes, con que hay que conseguir inmediatamente la mejora en todos los resultados, son proyectos que vamos a trabajar. Bélico, a ver, entendemos perfecto que el aficionado de Chivas quiera resultados inmediatos, como ya lo explicabas. Pero también entiendes que dude un poco de tu nombramiento, que diga por qué viene Bélico y no cualquier otro nombre. ¿Entiendes un poco esa sensación del aficionado? Voy a decir que lo absorbo. Es parte de esto y, como lo dije antes, el fútbol es inmenso, esta afición es inmensa, las opiniones, por lo tanto, varían. Y yo lo que me enfoco es simplemente en lo que yo controlo. Y esas cosas son muchas y no quiero, desde luego, hacer otra cosa que convencer desde el punto de trabajar día a día en las cosas y los controlables que están en mi control. Bélico Paunovic, nuevo director técnico del Guadalajara, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, éxito en el fútbol mexicano y en el Guadalajara.